El macho de este jilguero es amarillo. La hembra tiene la parte ventral blanquecina estriada de pardo. Se lo conoce además con el nombre de afrechero o amarillito. Anda solitario en pareja o en bandadas. Se alimenta de semillas, frutos e insectos. Recolecta los alimentos en el suelo, en el estrato herbáceo y en el follaje de las plantas. Habita sabanas, montes, áreas rurales y urbanas. El nido tiene forma de tacita o semiesfera de pajitas e internamente cerdas o pelos. Lo ubica en el interior de nidos abandonados, en huecos, en recipientes o en cajas nidos. Pone cinco huevos verde pálido o crema con pintas castañas y grises distribuidas por toda la superficie. El canto es una sucesión de trinos. En el invierno suele formar bandadas de muchos ejemplares. El canto es una sucesión de trinos. El canto es una sucesión de trinos. Chau! Chau!